Sí, esta ley, por lo que sabemos, yo la concibo y la describo como una ley de engorde de la Administración Central del Estado. Comporta una transferencia masiva de competencias desde las comuniones autónomas hasta el gobierno central. Nosotros no vamos a jugar a esto y nosotros no vamos a devolver jamás ninguna competencia, ninguna. Yo siempre partejo de la base de que el que es presenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya está decidido. Per tant, vaig a escoltar, sense més. El que fins ara sabem d'aquesta llei és evident que no ens agrada gens.